Voy a responder el comentario de mi amigo Brian Real36 que dice Tengo que hacer mi bemol y no sé cómo Facilito amigo lindo, mira te explico, este es mi piano pequeñito que tengo No va a sonar pero te digo que notas tocar o vas a presionar para tocar mi bemol Vamos a hacer dos mi bemoles, mi bemol mayor y mi bemol menor Para mi bemol mayor vas a tener que tocar esta nota que es mi bemol ¿Ok? Vas a tocar esta nota sol y luego este si bemol Vas a tocar entonces mi bemol, sol natural y si bemol Este es mi bemol mayor, sonaría así, mira ¿Ves? Mi, sol y si bemol Ahora mi bemol menor solamente de estas tres notas que has tocado Mi, sol y si bemol, mi bemol, sol y si bemol, perdón estos tres Solamente que acá cambias un dedo para que suene mi bemol menor Este del medio ya no tocas ahora sol, tocas sol bemol, esta Ahora se convirtió en mi bemol menor Mi bemol mayor con sol acá del medio Y mi bemol menor con sol bemol acá El único que cambia es este dedo del medio, ¿no? Acá para menor y acá para mayor Y el resto de acá el mi bemol y si bemol se mantiene Mi, sol, si bemol Mi, sol, bemol, si bemol Menor, mi bemol mayor Así de sencillo, amigo lindo Espero te sirva Chao, chao Chao